Y también en la escuela de gestión IVAN. Estos software ya los teníamos, ya los habíamos adquirido con mucha anticipación y ahora los estamos implementando para que el docente en las clases virtuales que realice estas simulaciones. Y con ello, el siguiente paso es que el estudiante también pueda hacerlo. En algunos casos, MIS Pro y BAM Pro están en la nube, por lo tanto, ellos puedan adquirirlo ellos, ¿no? Hasta que podamos permitirnos tener clases y talleres, más que todos los talleres, para que los estudiantes puedan practicar. Esto es muy importante para nosotros. Son simuladores que a ellos les permite tener un trabajo casi real de lo que en un momento ellos van a desarrollar. Siguiente, por favor. Además, ¿qué más se viene? Nosotros estamos apostando porque ya en el momento de la virtualidad trabajemos una educación 3.0. Si bien tenemos una plataforma educativa, tenemos una plataforma Zoom, creemos que ya debemos implementar para el inicio del siguiente bloque, que es en agosto, ya las herramientas virtuales de educación, como por ejemplo, hemos visto en Cajud y otras más que vamos a ir implementando. Para ello, tenemos programado, y acá aprovecho que están todos nuestros docentes, para comentarles que vamos a ir trabajando en capacitaciones para que podamos implementar en cada una de nuestras clases estas herramientas, que muchas de ellas son a través del teléfono, sin ninguna adecuación paralela, ninguna adecuación complicada. Sino que el estudiante pueda saber que hay otras maneras de evaluarlo, como ahora también lo hemos visto. En eso estamos trabajando para que nuestro docente esté cada vez mejor preparado. Somos muy consecuentes en ello y sabemos que si el docente está capacitado, va a dar una educación de calidad, una educación que el estudiante espera. Y obviamente, el aprendizaje va a ser el mejor resultado que estamos buscando. Siguiente, por favor. Muy bien, yo quiero agradecer la oportunidad al Grupo Educar de poder permitirnos contar las experiencias que hemos tenido. Exactamente, tenemos 102 días en la emergencia nacional y en esos 102 días, yo tengo que agradecer a todo el equipo del Instituto CISEM, no solamente al que representa esta dirección académica, sino desde la gerencia general, por todo el trabajo que hemos podido desarrollar. Esas capacitaciones, esas capacitaciones, esas implementaciones, esos dos bloques que ya venimos realizando, no ha sido un trabajo único. Ha sido como todo lo que se hace magnífico en la vida, un trabajo en equipo. Y no solamente nos ha permitido poder desarrollar e implementar virtualmente las clases de las carreras profesionales que tenemos, sino también nos ha permitido ya implementar nuestro programa de titulación, porque como ustedes entenderán, los estudiantes van culminando y tienen que graduarse y tienen que titularse. Y también nos ha permitido iniciar nuestros cursos de extensión y de especialización, que hoy contamos con más de mil matriculados. Todo este trabajo ha sido un trabajo de equipo, un trabajo con mucho compromiso, con mucho corazón, que cada una de las personas que trabajamos en el Instituto CISEM lo hemos desarrollado. Y como siempre, nuestra frase, con mucha humildad decimos, hazla bien y sí se puede. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Lorena, por tu presentación. Solo para informarles a los expositores que vienen después, sí les pido ceñirse a los tiempos que ya no tenemos definidos, porque estamos un poquito atrasados con el cronograma, para ser eficientes y poder terminar a tiempo. A ver, en el siguiente expositor, dentro de este mismo segmento, le pido la palabra al doctor José Agustín Ortiz, vicerrector académico de la Universidad Científica del Sur, quien nos hablará sobre las plataformas virtuales que están en evaluación en nuestra universidad para poder incluirlas en nuestros sistemas de educación virtual. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias a la doctora Lorena Gaona, quien me ha antecedido por habernos compartido con nosotros la experiencia de educación virtual en el Instituto CISEM. Queridos profesores educados, nuestra experiencia es muy similar, pero me toca a mí exponerles cuáles son las plataformas tecnológicas que están en evaluación para ser incluidas a partir del próximo ciclo en las diferentes facultades. Enamas de la Universidad del Sur, la Universidad de la Universidad de la Universidad Científica del Sur, por supuesto, para beneficio de la experiencia académica de nuestros estudiantes y también para la eficiencia de nuestros profesores. Contamos en este momento con 20 plataformas que están en evaluación en todas las distintas facultades y voy a recorrer brevemente cada una de ellas. En primer lugar, en ciencias de la salud, estamos evaluando el simulador de anatomía más avanzado del mundo, el simulador 3D más avanzado del mundo que es Complete Anatomy. Como ustedes podrán ver en la siguiente diapositiva, Complete Anatomy permite una aproximación muy cercana y muy detallada al organismo humano y todos sus aspectos, de manera que nuestros estudiantes puedan interactuar, experimentar y de esta manera desarrollar profundamente su aprendizaje. De igual modo, nos encontramos evaluando toda una serie de simuladores, por ejemplo, maniquíes en estomatología, que van a permitir ampliar la experiencia de nuestros alumnos y poder realizar toda una serie de procedimientos y aplicaciones de forma directa, con completa seguridad para ellos, de forma que esto pueda ser una mejor experiencia en varios cursos y en varios niveles. De igual manera, siguiente, nuestra carrera de enfermería es un conjunto de nueve simuladores que abarcan toda una gama de aspectos en la práctica de la enfermería, como asistencia a maternidad, pediatría, ustedes lo están viendo, hasta farmacología, evaluación y salud mental. Todos los procedimientos esenciales que se pueden llevar a cabo en el ámbito del simulador con completa seguridad. Del mismo modo, psicología está enriqueciendo las pruebas que se aplican en línea, que forman parte de su testoteca. En cuanto a la carrera de nutrición, está trabajando con el análisis de dos tipos de software. Los software que permiten una planificación, asesoría y prescripción de dietas integrales para los pacientes o para los clientes, como Meal Plan Package, Nutri-Incap, y también aquellos que permiten una mejor organización de los servicios de nutrición, como Genially y Osmosis. Pasamos ahora, siguiente, a la Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas, que también tiene novedades antes que se evaluar. Primero, Biosfera, el más avanzado software 3D de anatomía animal, que está disponible en este momento para seis especies, seis familias, animales, equinos, bovinos, caninos, felinos, porcinos y aves. Esto es una nueva inclusión que va realmente a generar una experiencia diferencial muy importante en favor del aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero también nos encontramos evaluando, siguiente, por favor. Muchas gracias. El Fisio EX10, que es un laboratorio de simulación en fisiología que permite la modelación, el ensayo, la intervención, la puesta a prueba, ¿no es cierto?, de modelos en fisiología, de forma completamente virtual y que permite de esta manera ir asimilando, ¿no es cierto?, la experiencia del análisis, la investigación y la toma de decisiones. Pasamos ahora a biología marina. Biología marina está también evaluando softwares de gran nivel. El primero es un modelador para diseños en ecología marina. Es decir, es un modelador de trabajos de modelos de investigación y modelos de simulación que permiten un trabajo integral en el ámbito de la biología marina. Y el segundo es un administrador, un generador de datos, un administrador de espacios que es sumamente completo para poder realizar estudios de intervención y gestionar proyectos completos en línea. Siguiente, por favor. En el caso de ciencias empresariales, las novedades también son muy importantes. Los dos principales simuladores de negocios que se están investigando, que se están trabajando, son SESIM, en primer lugar, que es en realidad un conjunto de 40 simuladores de negocios que incluyen aspectos de marketing, hotelería, servicios, banca, ventas al menoreo, etc. Y también AVI, que es la plataforma de información financiera de la bolsa de valores. Se me permite informar en tiempo real y herramientas de análisis diferenciado dentro de la bolsa. Siguiente, por favor. En el caso de ciencias ambientales, ya entrando en las últimas facultades, estamos analizando tres importantes simuladores. Digital Content, CloudLabs y GoldSync. Estos permiten tanto la experimentación como la modelación, como el desarrollo y análisis de variables en modelos ecológicos, en modelos ambientales y en modelos de intervención de negocios también para aspectos ambientales. Y, por favor, en la última de nuestras facultades, que es ciencias humanas, también nos encontramos analizando tanto el simulador en vivo como generadores de material escrito en línea, de medios en línea. En vivo es un simulador que permite analizar la performance de comunicación cualitativa en redes, ahora que es tan importante la llegada específica a los diferentes públicos. Y los generadores de medios también permiten un trabajo muy profesional para los estudiantes en cuanto a la simulación de medios de comunicación impresos en línea. Para la Universidad Científica del Sur es realmente muy importante este enriquecimiento de la experiencia de nuestros alumnos y el proporcionar estas importantes herramientas para el desempeño de nuestros docentes. Estamos seguros que el próximo ciclo van a ser incorporadas para enriquecer muy profundamente nuestro servicio educativo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José Agustín, por tu exposición. No, este, acá vamos a hacer un pequeño intermedio. Este, Carlos, Carlos, este, te doy la palabra para hacer la pequeña encuesta así rápidamente para seguir con el siguiente segmento. Sí, muy bien. Ahora sí vamos a pasar al campo de las preguntas que ya son diferentes. Con respecto a los puestos al momento, les pediría por favor abrir rápidamente el texto. Vamos a lanzar solamente tres preguntas esta vez. Ya estoy proyectando en estos momentos el código. que es el 799-0714. 799-0714. Van a ser solo tres preguntas, así que vamos a hacerlo muy rápido, por favor. Ya están entrando los profesores. 799-0714. Muy bien, estamos entrando ahí. Ya vamos por los 190 profesores. Muy bien, seguimos. Vamos a dar unos segundos más para poder comenzar. Tres preguntas. La primera pregunta va a durar 60 segundos y la última solamente 30 segundos. Así que, por favor, seamos rápidos, pero precisos. Vamos a lanzar preguntas acerca de lo visto hasta el momento en este web. Muy bien, listo. 10 segundos más y comenzamos. Vamos ya a 257 profesores en línea jugando Cajut. Muy bien, perfecto. 5 segundos. Y arrancamos. Listo, vamos a comenzar con 268 personas. Ahí va la primera pregunta. ¿Cómo se llama el app para realizar lluvias de ideas? A ver si recuerdan. ¿Cómo se llama ese app que me permite a mí crear lluvias de ideas de manera original? Que una de nuestras docentes expuso. ¿Cómo se llama? A ver. Mentimeter, Cajut, Teams o Moodle. App para realizar lluvias de ideas. A ver. Hemos estado atentos. Todo va a ver una columna de 100% de respuestas correctas. Quedan 27 segundos. A ver cuál será la respuesta correcta. Listo. Listo, 10 segundos para terminar. ¿Cómo se llama el app para realizar lluvias de ideas? 5 segundos y terminamos. Listo. A ver, el app que me sirve a mí para hacer lluvias de ideas es el Mentimeter. 230 profesores acertaron la respuesta. Muy bien. Vamos a ver cómo quedan disfrutables posiciones. Sandra, muy bien. Felicitaciones por un 982 punto. Seguido de Gina, Carmen, Marisa y Gis. La pregunta siguiente. ¿Cómo se llama esa app para diseñar material interactivo de autoaprendizaje? ¿Me sirve para diseñar material interactivo de autoaprendizaje? A ver. ¿Será el Collaborate? ¿El Canvas? ¿El Genially? ¿O el Zoom? A ver. Es fácil, es sencilla. 7 segundos. 5, 4. Vamos, respondan. Y listo. Muy bien. Es el Genially. 205. Docentes han respondido de forma correcta. Otros tantos equivocaron. Y vamos a ver cómo están las insertables posiciones. Sandra, muy bien. Sigue teniendo el primer puesto con 2,054 puntos. Sigue Malena, Gis, Richard y Carlos. Vamos para la última pregunta para cerrar este quiz. ¿Cómo se llama el app para diseñar revistas virtuales? Había un app que mencionaron por ahí para diseñar revistas virtuales. ¿Cómo se llama esta app? ¿Será Flipsnack? ¿Nio? ¿Nuxu o Canvas? 14 segundos. Vamos, no demoremos. 5 segundos. Muy bien. Se llama Flipesnack y 153 profesores de start-up. Vamos a ver cómo queda al final nuestro podio de los tres primeros puestos. A ver cómo está. Tercer puesto. Gis. Muy bien. Felicitaciones, Gis. Con 3,139 puntos. Segundo puesto, Roberto. Con 3,151. Y terminamos con Carlos, mi tocayo. No he sido yo, por si acaso. Ha sido otro Carlos. Ocupando el primer puesto con 3,165 puntos. Felicitaciones, Carlos. Felicitaciones, tocayo. Y acá cerramos este quiz. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, gente. Gracias a ti, Carlos. Entramos al último segmento de expositores antes de empezar ya el cierre del webinar con dos actividades más. Este segmento creo que va a ser bastante útil. Van a ser tips bastante rápidos para lo que es plataformas virtuales, de enseñanza virtual. Y para empezar, le doy la palabra a la gestión docente. ¿Quién nos dará algunos tips muy rápidos para la plataforma Zoom? Muy buenas noches. Muy ansiosa de poder estar con ustedes. Estaba esperando bastante tiempo, pero ya estamos. Y, bueno, el Zoom como plataforma que estamos utilizando, tanto en CICE como en Científica. Cinco tips. Primero, cambia tu cuenta. Por favor, siguiente. Cada vez que nosotros ingresamos a dar clases, es importante asegurarnos tener nuestra cuenta de Zoom. A veces teníamos otras cuentas personales o de otra institución y luego nos damos cuenta. ¿No se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿Perdonen? Te escuchamos bien, Sandra. Te escuchamos bien. Excelente. Entonces, les decía que a veces podemos entrar con otra cuenta y eso perjudica porque no entramos como anfitriones. Y si no entramos como anfitriones, vamos a tener dificultades para manejar los recursos. Entonces, hay dos maneras de poder cambiar nuestra cuenta. Los que han descargado el icono del Zoom, han descargado el Zoom en sus computadoras, van a poder ingresar por ese icono y a la hora que aparece la primera pantallita va a decir ingresar, ingresan, ponen ustedes su cuenta, su usuario y contraseña y así van a poder ingresar con la cuenta científica o la cuenta de CICE en caso que corresponda. La otra manera es ingresar por la página de Zoom. Al ingresar, dan clic en ingresar, ponen su cuenta y así ustedes van a poder tener también la cuenta activa. No se olviden, este cambio de cuenta es súper importante y es algo que ha estado ocurriendo mucho, muchas incidencias por no hacer ese cambio de cuenta. Y esto es importante como primer tip. Segundo tip, siguiente por favor, Carlitos. Controla el micrófono usando la barra espaciadora. Siguiente, a veces estamos tan concentrados en nuestra clase que no podemos, nos dificulta un poco apagar el micrófono cuando nuestros estudiantes, por ejemplo, están participando. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Al activar el micrófono, por ejemplo, yo puedo ir utilizando, si quieren háganlo ahora, ir utilizando mi barra espaciadora.